... Herramientas digitales para que personas con discapacidad puedan comunicarse. Rescate de lenguas de nuestro territorio y aún sistemas inteligentes que charlan dando servicio al cliente son algunas de las formas en que estamos comunicándonos con las máquinas. Hoy en Umbrales transitaremos desde las aplicaciones que traducen nuestra forma de comunicarnos hacia soluciones de inteligencia artificial para comprender cómo interpretan nuestro lenguaje las máquinas. La tecnología de las comunicaciones sigue avanzando en el campo de las personas con discapacidad. Una iniciativa que busca que estas personas se comuniquen por medio de guiños tiene una interfaz electrónica para cumplir su objetivo. Ya habíamos tenido ciertas relaciones con estudios de discapacidad que nos orientaron a hacer un proyecto que justamente trata de comunicar o dar herramientas tecnológicas para personas que tienen discapacidad a través de sus ojos, a través de guiños. Entonces, o chat, es un sistema de chat para personas que tienen limitaciones en manos y brazos para que puedan comunicarse a través de sus guiños por mensajería instantánea, a través de una tablet o a través de un computador. El equipo consta de hardware como software. La parte de hardware son unos lentes. El usuario, con apoyo de una terapista normalmente, le coloca los lentes. Básicamente son tres electrodos de contacto. Permite que el rostro, a través de los gestos, de los movimientos oculares, sean percibidos por el equipo. Se comunique esta data a un computador o a la tablet y en la tablet ya está todo lo que viene a ser el teclado virtual. Entonces, cada comando de guiño simboliza una digitación con nuestro dedo como un usuario normal. Ha sido bastante desafiante, ha sido bonito, ¿no? Primero, entender cómo funcionaba la electrónica inicial. Este, era un prototipo de un proyecto universitario, ¿no? Era una tarjeta un poco grande. Utilizaron una fuente con transformador, un poco pesada, todo con cables, ¿no? Y el reto fue, no queremos ningún cable, queremos que sea chiquito para que entre en una montura tipo lente, ¿no? Y que funcione con batería, no queremos que pesen, ¿no? Entonces, tuve que hacer un estudio completo de todo el circuito y hacer las optimizaciones correspondientes en las diferentes partes. Y bueno, después pruebas, ¿no? Y una vez que ya tuvimos un resultado satisfactorio, se implementó y ahorita está funcionando bien. Tenemos en estos momentos es un teclado. Lo que estamos añadiendo es un teclado predictivo porque cuando usamos nuestro celular y como toda la tecnología básicamente es a nivel de Touch, nosotros lo que hacemos es que en vez de que hagas esa presión con el dedo, cada guiño simbolice eso. Y el teclado permite que en cualquier entorno o bloque del aplicativo que estés usando, sea Word, sea Teleram, WhatsApp, el usuario tenga que guiñar a través de un barrido automático. Consta de un teclado matricial como todos, está todo el abaseario, símbolos, números. El detalle está en que cada fila va señalizándose por un tiempo corto. Uno mismo lo decide cuánto es el tiempo, un segundo, medio segundo, y va barriendo automáticamente. Cuando ya se encuentra en la fila deseada, el usuario tiene que hacer un guiño. Luego empieza a hacer un barrido de letra por letra. Y el usuario nuevamente tiene que hacer el guiño cuando ya esté ubicado en la letra deseada. Por ejemplo, si queremos escribir hola, ubica que está de repente en la tercera fila, en la segunda columna, hace el guiño. Y ya el teclado predictivo permite que hay algunas palabras como hola, humor, etc. Permite que sea un poco más rápida la escritura. Hay un algoritmo que se ha desarrollado, que hace uso de una pequeña estadística. Primero, se toma un guiño patrón. Y dependiendo de qué tanto se parezca a este guiño patrón, los que van apareciendo después, ya tienes un valorcito a considerar. Después es el tamaño del guiño. Si el guiño es bastante grande, es porque ha sido voluntario, la cantidad de energía que contiene el guiño. Esos dos factores principalmente son los que se utilizan para discriminarlo. Yo he participado fundamentalmente en lo que ha sido el rediseño de la parte electrónica. Ahora, de hecho, es que también conozco un poco el algoritmo, porque a la hora de yo entregar la información vía Bluetooth, tengo que conocer las tramas de comunicación de datos, entregar el dato de una forma correcta para que se pueda integrar fácilmente a la aplicación que ellos están desarrollando. Sí he tenido que conocer el algoritmo. No lo he desarrollado yo, eso ha sido parte de Cloud Edu, su tema de tesis inclusive. Pero sí, todo lo que es la miniaturización, como ya te comenté, la nueva electrónica sí lo he desarrollado yo. En el Perú existe medio millón, millón y medio, perdón, de personas con diferentes tipos de discapacidad, auditiva, motriz, visual. De ese grupo de personas, 30% aproximadamente son que tienen limitaciones motoras, estamos hablando de manos y piernas. Entonces, tenemos un público objetivo sí que atender acá en el país y también en todo lo que viene a ser nuestros países vecinos. Otro ámbito donde participa la conversión de los lenguajes por las máquinas está el sistema que ayuda a comunicarnos en lenguaje de señas que se originó en una jacatón del Ministerio de Educación. Lo que buscaba el Ministerio de Educación con este evento era aplicaciones que puedan hacer más inclusiva la educación para personas con discapacidad. Nosotros propusimos hacer un traductor de voz a lenguas de señas peruanas. Esto consistía en tener un smartphone en el cual convertía el voz a texto, se transmitía vía Bluetooth hacia una computadora y esa computadora interpretaba esa trama de datos en un motor de juegos que ejecutaba un avatar en 3D que hacía la lengua de señas peruanas. Se convertía en un intérprete virtual. Dado que comenzaba con una voz y terminaba en un 3D, decidíamos llamarle la aplicación voz 3D. Yo en general trabajo bastante con lo que es 3D, para lo que es impresión 3D y diseño 3D, modelado, animación y nunca había visto algo que pueda juntar estos motores de juegos de 3D con algo de lenguaje. Entonces me pareció bastante interesante juntar estas dos cosas a través de este motor y esta aplicación que se hizo con una aplicación de Android. Ya existen APIs libres de libre uso que convierten la voz a texto, es decir, necesitas una conexión a internet y esa ya te traduce la voz al lenguaje que tú quieras en texto. Ese texto lo enviamos de forma remota a través de Bluetooth, como mencioné, y mediante programación en lenguaje Python nosotros interpretamos ese trama de datos a través del motor de juegos. En realidad hay varias nubes para hacer esa traducción, una de las que usamos nosotros en la primera versión fue la de Google, que lo que haces es simplemente activar el micrófono y si hace una palabra lo manda a la nube de Google y la nube de Google te devuelve la trama de datos, un frame de datos. Un desafío para el desarrollo de esta aplicación fue la gramática que utiliza. La lengua de señas peruanas tiene más o menos 8.000 señas para poder completar un vocabulario de todo lo que ellos normalmente se comunican. Nosotros hemos estudiado poco a poco esta lengua de señas que ha sido totalmente un reto poder entenderla y saber cómo se comunican, sobre todo la gramática que ellos manejan, ya que, por ejemplo, ellos no usan conectores y a través de eso simplemente usan palabras, verbos y sujetos para comunicarse de forma distinta y lo complementan con gestos faciales. Lo primero que hicimos en la primera versión fue manualmente hacer la animación hueso por hueso, dedo por dedo, un trabajo bastante largo de animar, pero gracias al financiamiento que hemos recibido de Startup hemos podido usar lo que es Captura en Movimiento. En Captura en Movimiento usamos cámaras infrarrojas que detectan el movimiento de una persona, registramos ese movimiento en 3D y luego almacenamos cada una de las señas de esa forma. Así estamos completando este vocabulario de lengua de señas. Esperamos para fin de este año tener un vocabulario básico para poder comunicarnos con personas con discapacidad. La tecnología, al entrar en nuestras vidas, ha ido cambiando la manera en que nos comunicamos y ha tenido impacto en cómo manejamos el lenguaje y los signos. Pasando de ese pensamiento secuencial lineal que nos permitía el análisis a un pensamiento hoy día favorecido por estos aparatitos de los que venimos hablando, que es técnicamente denominable como el pensamiento simultáneo visual. Como lo decimos en nuestro último libro titulado Nómades Electronales, las tecnologías de la información en el tiempo, sea la palabra hablada, la escritura alfabética u hoy estas nuevas tecnologías, instalan en nuestro cerebro un tipo de software que afecta el propio hardware cerebral, o sea, el cableado cerebral, la operatividad de nuestro cerebro. Y esas cosas no las estamos no solamente admitiendo, sino algunos no quieren verlas y eso trae realmente me preocupa como ser humano, no solamente como docente, trae consecuencias como por ejemplo padres que se preocupan de los chicos porque los han calificado de hiperactivos. Claro, los chicos son hoy día multitarea, pero la multitarea es consecuencia de esto, donde se puede, bueno, de esto, de la especie, solamente estoy hablando de esto como una metáfora, pero donde se pueden hacer varias cosas simultáneamente. El aprendizaje ya se sabe de que es una configuración de redes, de sinapsis nerviosas, nerviosas y este y los estudios de las bases moleculares neuroquímicas para ver la expresión de los genes ha dado un gran desarrollo de cómo se produce el aprendizaje. Entonces, y ahora se habla de plasticidad, la plasticidad la entendemos muy fácilmente, aunque plasticidad siempre, el sistema nervioso es plástico porque en todo momento puedes aprender, pero la plasticidad se ve más en las personas mayores cuando tienen un accidente cerebrovascular, pongamos, y a veces se quedan sin habla y el desarrollo de otras partes del cerebro, o sea, de otras neuronas, de otras redes le hacen posible recuperar poco a poco con un sistema de aprendizaje recuperar el habla. aprendizaje de otras redes ahora se sabe que es esta formación de redes, la ampliación de estas redes, el asentamiento de estas redes, entonces el aprendizaje tiene una estructura que se refleja en el cerebro y de acuerdo a lo que tú aprendes vas a tener una configuración cerebral diferente. Si vas a un violinista que desarrolla los dedos, si vas al homúnculo cerebral que representa las neuronas que controlan los movimientos de la mano vas a ver que si comparamos este cerebro con el cerebro de cualquier otra persona tiene un dedo pulgar y los dedos tienen una cantidad de redes y una representación mucho mayor. Lo mismo es un jugador de fútbol en cuanto a la coordinación motora de las piernas y la posición del cuerpo su cerebro tiene formaciones de redes con el cerebelo que no tiene un jugador de gole ni un nadador es decir y ahora se sabe que cada individuo tiene un cerebro diferente porque de acuerdo a las experiencias que ha vivido y de acuerdo a los aprendizajes que ha tenido tiene cerebros completamente diferentes. En el libro al que hacía alusión hacemos un análisis comparativo entre la escritura alfabética regular a la cual hemos estado habituados respecto a la nueva escritura electoral donde aparecen pues no solamente los emojis los emoticones sino los memes las imágenes la música en fin en primera instancia llama la atención ver la enorme diferencia pero es que ello ocurre en gran medida porque la escritura anterior resulta insatisfactoria para las necesidades expresivas de los nuevos usuarios de lenguaje hoy día frente al mundo este electronal ocurre que si ayer usábamos una sola mano para escribir la derecha que activaba el hemisferio izquierdo nada más hoy día la computadora activa las dos manos y los dos hemisferios eso da lugar a una mezcla de razón con afectividad de razón con subjetividad y eso nos desconcierta a algunos o nos desconcierta a algunos que no quieren analizar el fenómeno desde sus diferentes disciplinas sino quieren anteponer sus gustos sus deseos sus mundos pero esos mundos insisto y los subrayo ya fueron a mi también me gustaría que mis alumnos lean por ejemplo porque a mi me gusta a Sor Juan Inés de la Cruz por ejemplo o que lean a Marcel Cruz pero yo entiendo perfectamente y la ciencia te lo dice que eso no va a ocurrir así no más para todos para todos y lo digo con un ejemplo muy simple las pruebas de laboratorio desde el punto de vista de la lingüística cognitiva demuestran que cada vez se va reduciendo la capacidad de producir comprender y recordar lo que se llama oraciones subordinadas o sea me explico de una manera muy simple yo digo el perro muerde esa es una oración simple pero si yo digo el perro que es de Juan muerde esa es una oración subordinada hasta ahí la cosa no va mal hoy día si yo introduzco dos el perro que es de Juan cuyo origen es Iqueño ya le estoy creando problemas al procesamiento mental pero lo dice el laboratorio y si digo tres oraciones subordinadas o las escribo olvídate que van a ser procesadas y menos recordadas lo que yo quiero decir que es el perro muerde y si yo quiero decir que el perro es de Juan diré el perro muerde punto seguido el perro es de Juan correcto y si quiero decir que Juan es de Ica creo que ese fue el ejemplo que puse hace un rato diré Juan nació en Ica o sea separo mis unidades semánticas puedo ponerlo con I por supuesto pero separo mis unidades semánticas con mucha claridad ¿no? entonces no solamente los cambios se dan a nivel de la lengua escrita o de la escritura que cada vez se parece más a la escritura ideográfica eso se pasa estamos en un proceso y lo voy a decir porque eso le va a doler más a mucha gente de desalfabetización y de camino hacia una escritura ideográfica o no se dan cuenta entonces eso bueno eso supone operaciones cerebrales diferentes un ideograma es expresión de un pensamiento ¿correcto? o sea eso quiere decir que el ideograma está motivado por el pensamiento el dibujito del ideograma está motivado por el pensamiento quiere graficarlo yo quiero decir en un ideograma que hay varios hombres más o menos y uno analiza un ideograma chino ahí ve que hay varios hombres ahí dibujaditos estilizados si se quiere pero en el caso de la escritura alfabética no hay ninguna relación motivada entre lo que yo pienso y lo que escribo o lo que digo ¿no? o sea la maleta se llama maleta porque se me ocurrió llamar la maleta pero pudo llamarse perro, avión, gato no es totalmente arbitrario en cambio en la escritura ideográfica si hay una motivación o sea el pensamiento está relacionado con la expresión escrita eso mismo ocurre hoy día en la escritura electoral por eso es que por ejemplo las personas que tienen bases en escrituras electronales tienen más facilidad perdón en escrituras ideográficas tienen más facilidad para acceder al mundo electoral así como la investigación lingüística y se me lo demuestra los pueblos orales con fuerte tradición oral tienen más potencialidades más competencias más habilidades para adherir al mundo electoral que aquellas sociedades escribales el Perú es un ejemplo Wilson es un ejemplo para no hablar de que China en el mundo es otro ejemplo y la En este momento hay una tensión entre la diversidad del lenguaje, la diversidad de las lenguas, que son una gran cantidad, en el mundo hay como unas 10.000 lenguas, el número varía según cómo se cuenta, pero a la vez hay esta tensión por la comunicación más rápida, los medios de comunicación, las computadoras, así que en realidad en la práctica uno generalmente ve unas pocas, el inglés por supuesto que está por todas partes, el mismo castellano que es la tercera lengua más hablada, o el chino, digamos, pero sí hay esta tensión entre una gran cantidad de lenguas, algunas que son habladas por muy poca gente, y otras, unas cuantas lenguas que son las lenguas internacionales, que un poco están absorbiendo a todo, ¿a dónde va esto? Probablemente a que muchas lenguas desaparezcan, eso va a ocurrir lamentablemente, a que algunas se impongan, y el asunto es ver cómo vamos a quedar en el medio, cómo va a quedar este panorama. Ante esta amenaza, al parecer inexorable, aparecen iniciativas para el rescate de las lenguas amazónicas. Si nosotros nos damos cuenta de la problemática que tiene la selva, es bastante complejo el aislamiento en la Amazonía, entonces las telecomunicaciones y las TIC son una alternativa interesante para poder, digamos, reducir esas brechas. En realidad lo que queremos es que haya más inclusión social, queremos un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, queremos que el agua sea sostenible en la Amazonía, y nosotros estamos planteando el uso de tecnologías de información para poder apoyar a todos esos procesos. En la Amazonía peruana existen 43 pueblos amazónicos, 43 culturas vivas. Si hablamos de los moches, los mochicas, son culturas, diríamos, que ya no están, pero hay mucho potencial en estas poblaciones en la Amazonía. Lastimosamente, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Cultura, de repente tienen la cobertura suficiente para poder llegar a estas poblaciones con la presencia del Estado. Lo que nosotros estamos haciendo en realidad ante estas poblaciones es crear aplicaciones móviles para poder llegar a ellos. Hemos comenzado con el tema de reutilización de lenguas, pero sin embargo creemos que nos pueden ayudar en el tema de educación, sistemas inteligentes para educación, el tema de comercio de artesanías, en el tema de valor agregado, comunicación con los gobiernos. Hasta este momento hemos desarrollado lenguas para revitalización de las lenguas en niños de 3 a 5 años en 15 lenguas amazónicas. Son aplicaciones móviles para celulares Android y digamos que ahí se puede aprender lo que son las letras, las frases básicas de las lenguas, el tema de la fruta, de las plantas. Es en realidad un juguete para que los niños puedan aprender de las comunidades, considerando que es bien complicado que haya de repente una computadora en una comunidad, pero muchos pobladores tienen acceso a celulares. Es un juego de sonidos. Podemos tener las letras del abecedario, las letras de las vocales, el usuario puede entrar fácilmente a la aplicación y ahí puede generar los sonidos. Aquí lo interesante es que son 15 aplicaciones, nos hemos dado cuenta que en cada lengua existen diversos tipos de letras. O sea, digamos, por más que dos pueblos indígenas vivan en el mismo río, en la misma cuenca, tenemos culturas totalmente diferentes, las palabras y todo lo demás. O sea, esto es un mundo complejo en realidad que en el Perú no estamos aprovechando. Porque consideramos cuando hablas de conocer la cultura del Perú, conocemos los retos arqueológicos, conocemos las vasijas, pero no digamos la forma de hablar, el significado o la mitología de cada cultura. Yo creo que tiene mucho potencial para incluso convertir al Perú como un destino cultural de culturas vivas. Lo que estamos haciendo es un primer paso, pero queremos llegar a 43 lenguas al año 2021. No existe nada en el Perú que cubra todas las culturas amazónicas. Creo que solamente se llega a 20, 25. En realidad ese es el principal reto. Pero nos gustaría a nivel de cada cultura dar soluciones, por ejemplo, para educación bilingüe cultural. Hasta el momento hemos visto la relación que ha establecido el ser humano con las máquinas, buscando una mejor comunicación entre humanos mediante ellas. Esta comunicación por la que damos órdenes a las máquinas suele ser una línea de código que se programa. Y para ello hay que saber un lenguaje, tal como sabemos idiomas para comunicarnos entre nosotros. ¿Qué tienen en común los programadores y los lingüistas? El punto en común fue la palabra sintaxis. Para nosotros los lingüistas sintaxis es la pieza más importante del lenguaje humano. Para los programadores sintaxis es también la manera como el código se amarra para poder dar un producto, una aplicación, un software. En codificación es igual. Tú armas una clase, la terminas de armar, luego armas otra clase, la terminas de armar, luego armas otra clase, la terminas de armar, luego la juntas. Entonces esta unión de piezas, tanto de código escrito como de palabras habladas, es lo que une inmediatamente a la computación con el lenguaje. Los programadores, los desarrolladores de software, todos somos un poco, nos encantan los videojuegos, siempre hemos estado en un teclado, siempre hemos estado hablando de la tecnología y quizá no hemos sentido que somos especialistas en lenguaje. Pero yo estoy seguro que cuando los programadores empiecen a revisar las teorías lingüísticas van a decir, hey, esto es parte de mi día a día, esto ya lo sabía. Operadores, variables, clases, son cosas que los programadores ya saben. La teoría lingüística se les va a hacer muy fácil. Y con eso, desde Perú, vamos a poder dar un producto de calidad científico fuerte. ¿Y qué lenguaje utiliza, por ejemplo, un matemático para programar? Yo saqué el vestidurato, o más o menos equivalente a la licencia, en matemática e informática. Pero en la práctica yo soy un matemático que programa. Es decir, es más que un hobby, es una habilidad lateral que me ha sido muy útil en ciertas cosas. Es algo por lo cual pasión, en el sentido que alguien puede sentir pasión, no pasión por el arte, sino pasión por montar bicicleta. Sí, sí. A mí me agrada, me gusta. Programar es un poco como estar en la cocina, ¿no? Y luego la parte todavía más interesante es crear algoritmos. Después uno programa. Y claro, si a uno le gusta cocinar, cocina mejor. En verdad, como mi madre está en estadística, yo hice mis garabatos en tarjetas perforadas. Porque en San Marcos sacaron la máquina con tarjetas perforadas cuando yo tenía tres años. Entonces, yo llegué a ver todavía la máquina. A mí siempre me interesaron las máquinas porque estuve en contacto de manera temprana con ellas. Y bueno, unos amigos de la familia nos dieron su computadora descontinuada cuando yo tenía seis años. No sé si comenzaba un poco con el BASIC. El BASIC es una atrocidad, pero bueno. Y después fue el Pascal y lo demás. Yo generalmente programo en C. ¿No? Cuando realmente... Las pocas veces que he necesitado lenguaje ensamblador, yo no he programado ensamblador desde los ocho bits. Así que generalmente trabajo con un programador profesional, cuando hay que hacer un poquito de ensamblador. El ensamblador es el lenguaje máquina, básicamente. El lenguaje máquina, pero escrito de manera que sea más fácil para nosotros de leer. Y es importante cuando la velocidad es realmente algo crucial. Es bastante más complicado escribir en ensamblador antes que en C. En verdad el C es un lenguaje de nivel intermedio-bajo, en el sentido que está bastante cercano a la máquina, pero está escrito de tal manera que sea fácil para nosotros programar en él y leer código. Mientras que el código ensamblador es básicamente una manera de escribir el lenguaje en máquina. Programar, entonces, tiene mucha relación con cómo manejamos el lenguaje. Muchas veces se piensa de lingüista como el corrector, el que enseña redacción, argumentación. Eso no necesariamente es el lingüista, es el prejuicio del lingüista. Los lingüistas somos científicos del lenguaje. Somos científicos que nos encargamos de ver cómo ciertas estructuras proposicionales en la mente se mapean mediante estructuras, mediante reglas de formación a estructuras superficiales. Esto que estoy ahora diciendo, que son puras estructuras superficiales que son mapeadas desde mi mente-cerebro. Este mapeo es lo que nosotros estudiamos, bueno, al menos una parte de los lingüistas. En el MIT ven ese estudio como algo importante, algo primordial, y es así como se crea un departamento de lingüística ahí. Hace poco se celebró un coloquio en el que se buscaba hackear el lenguaje. Al coloquio invitamos especialistas en lingüística, gente especialista en programación, ciencias de la computación, científicos en general, pero también al entusiasta. Este coloquio sobre todo plantea ser una semillita, una semilla de conocimiento aquí en el Perú, donde la gente pueda interesarse más por este mapeo, no solamente desde un punto de vista teórico, como muchos de los lingüistas siempre lo presentamos, sino también desde un punto de vista de aplicación. Podemos generar aplicaciones, podemos generar autómatos, robots en el futuro, gracias a estos modelos de lenguaje. Pero esto solo será posible mientras muchas mentes estén trabajando en conjunto, mientras especialistas de diversas disciplinas, tanto la lingüística, las ciencias de la computación, la ingeniería, etc., nos juntemos y trabajemos en equipo. Esto es lo que buscamos en este coloquio. En vista de la relación que vemos entre la programación y la lingüística, ¿cuál es el futuro de los egresados de lingüística? Se desarrollan muchos bots, se desarrollan muchos programas, por ejemplo, de respuesta automática de mensajes de texto, de respuestas automáticas de chat. Todos los procesos se buscan automatizar, el contenido se busca que sea masivo. Entonces, sí, yo la verdad que veo un nuevo campo laboral, ¿no es cierto?, para la, digamos, tradicional concepción que se tiene de un lingüista. El procesamiento del lenguaje natural, así como el uso de sistemas de autoaprendizaje que utilizan la minería de datos, combinado con el reconocimiento de patrones, está en camino de imitar el funcionamiento del cerebro humano. La computación cognitiva es la forma como las máquinas hoy en día procesan la información, semejante a cómo la procesa el ser humano, el cerebro humano, ¿correcto?, a través de patrones neuronales y ese tipo de cosas. Por dar un ejemplo, si hoy en día nosotros pudiéramos una competencia con un ordenador en matemáticas, posiblemente el ordenador nos gane siempre, ¿no?, va a dar las respuestas mucho más exactas, mucho más precisas y va a ser mucho más rápido. Sin embargo, si nosotros competimos con un ordenador en lo que son problemas completamente nuevos, cotidianos, por decirlo menos, en este sentido, un ordenador común y corriente o tradicional no nos va a ganar nunca. Nosotros le vamos a ganar porque nosotros nos podemos adaptar a estas nuevas problemáticas. Sin embargo, la computación cognitiva lo que está haciendo es que estas máquinas, al tratar de, o al mejor dicho, al procesar la información como los seres humanos, vayan a poder resolver estos problemas cotidianos o problemas nuevos, ¿correcto? No, no están actualmente tan complejos como los seres humanos, pero, digamos, existen, ya tienen muchos años con nosotros aprendiendo y ya es innegable que en algún momento determinado pueden llegar a competir también en esas facetas. Es un tema que comienza ya hace muchos años, ¿no? Herbert Simon hablaba de inteligencia artificial cuando yo estaba naciendo en las encuestas. Incluso se planteó que antes de 10 años, así como se dijo que el hombre iba a llegar a la luna, una computadora iba a derrotar al campeón mundial de ajedrez y eso ha sucedido recién hace un par de décadas. Se supone que significa que las computadoras empiezan a parecerse a la forma en que nosotros pensamos. En ese sentido a mí me gusta mucho más el enfoque de Kevin Kelly, ¿no? Kevin Kelly dice que es un mito de inteligencia artificial. Sin embargo, no podemos negar que las computadoras hacen algunas cosas mejor que nosotros. Pero eso no significa que sean más listas que nosotros. Significa que son diferentes que nosotros. Es como si fuera otra especie. Vimos también recientemente aquí en casa la película, volvimos a ver, 2001, Odisea el espacio, donde está la máquina Hall, y que finalmente pareciera, ¿no?, que la máquina pretende, no pareciera, es parte del guión, tomar control del entorno, ¿no?, de la nave, pero los dos, incluso, mata a uno de ellos, pero ellos tienen un plan para revertirlo, que termina finalmente en lo que también Kevin Kelly dice, nosotros las hacemos, nosotros las prendemos, nosotros las apagamos. Y él lo que termina haciendo es apagar, ¿no? No toda la máquina, no toda la inteligencia, pero sí aquella en la que aparentemente la computadora estaba compitiendo con los tripulantes. Entonces es una manera, es una manera en que la tecnología está investigando y desarrollándose en torno a cómo hacer que las computadoras repliquen el cómo nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Es importante que estos sistemas cognitivos sean bien manejados. En el futuro tal vez puedan haber funcionarios o programas públicos o programas en computadora que puedan decidir quién va o no a la cárcel, que puedan dictaminar como un juez. Eso sería interesante. Tal vez estas computadoras sean más objetivas que los jueces actuales. Tal vez puedan ser la solución para la corrupción. O tal vez también puedan ser mecanismos por los cuales se enquista la corrupción. En el sentido de que si hay una sola agencia que controle estos programas, esos algoritmos, se puede centralizar la corrupción. Por eso es importante que estos mecanismos, esos sistemas computacionales, funcionen de manera independiente, que sean protegidos por algoritmos y sobre todo supervisadas por personas íntegras. Siempre la inteligencia artificial, como toda herramienta en ciencia que se descubra, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Cuando Einstein descubrió que E era igual a MC al cuadrado, sabía de inmediato que la energía utilizada, la energía que uno puede recuperar de la materia, puede ser utilizada para iluminar y dar electricidad al mundo entero y también podría ser utilizada para aniquilar al mundo entero. Igual pasa con la inteligencia artificial. No bien manejada, no bien estudiada y en manos de gente corruptible, en manos de criminales, puede hacer mucho más daño que cualquier otra cosa. Uno de los grandes representantes de esta computación cognitiva es Watson, un sistema de IBM. Lo fundamental acá es el tiempo. Mientras más años tengas como sistema cognitivo, más aprendes, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, hoy en día, Watson es, podría decirse, el primero y el más avanzado sistema cognitivo que existe en el mundo. A través de Watson se han desarrollado diversas soluciones que hoy en día en el mundo se están utilizando. Por ejemplo, Watson lo utiliza mucho para la investigación del diagnóstico y tratamiento del cáncer. Según fuente de IBM, Watson es capaz de analizar 70.000 documentos en un día, ¿correcto? En 24 horas de funcionamiento puede analizar hasta 70.000 documentos. Esto le puede llevar aproximadamente 40 años a un médico, ¿sí? Entonces, ¿cuántos médicos necesitamos para analizar 70.000 documentos? Y posiblemente ellos puedan ser reemplazados por una herramienta como esta, que es mucho más, digamos, no se le va a pasar nada. No va a discriminar un documento porque es en otro idioma o porque es más chiquito o porque la letra no se ve muy bien. No va a discriminar absolutamente nada, va a utilizar todos los documentos y a través de eso va a hacer un análisis y va a llegar hipótesis, ¿correcto? Y va a llegar a conjeturas finales, ¿sí? Pero el profesional va a tener, a través de esta nueva lectura de información, ¿correcto? Va a tener un paso mayor a ese profesionalismo. No es que el profesional en sí vaya a dejar de tener una carrera porque hay un sistema cognitivo en el medio. Sino que va a poder brindar una mejor solución, ¿correcto? A cualquier tipo de problemática en la que se encuentre. No creo que haya mucho riesgo en el tema de trabajos perdidos o no, sino yo creo que al contrario. El beneficio es que al final el servicio que va a proveer esta persona va a ser mayor. Con el dominio del lenguaje, las máquinas comienzan a insertarse en las charlas y son dispuestas para conversar con nosotros, con los cada vez más populares chatbots. Yo estoy probando algunos y son interesantes. Por ejemplo, hay uno que te busca los libros. Y me resulta mucho mejor que yo ponerme a buscar el libro por internet, a través de Google, el preguntarle al chatbots, ¿no? ¿Qué libro hay sobre esto? Sí, sí, en el propio, es un bot que está, el chatbots está en el propio, es como si le hablaras, como si yo te aceptara de contacto en Facebook. Y le hablo y le pido el libro tal y él me dice un momentito y en eso me dice aquí hay el libro tal, acá está el pagado, acá lo puedes bajar en download, acá hay un PDF, le doy el clic y lo bajo. Una de las tareas cotidianas que realiza Watson es atender al público. Por ejemplo, la famosa mesa de servicio, ¿no? Nosotros en todos los lugares escuchamos, ¿no? Atención al cliente, mesa de servicio, es decir, desarrollamos soluciones a través de inteligencia artificial con Watson que le permiten poder resolverte problemas cotidianos de esta naturaleza. Cómo imprimir un documento, cómo cambiar una contraseña, ¿correcto? Que si tú lo ves de una manera tradicional, no dirías que sea la gran cosa, pero lo importante aquí es cómo interactúas con el sistema o con la entidad que te va a dar una solución. Atrás del teléfono donde tú le dices cómo imprimir un documento, hay un humano, ¿correcto? Que tú le puedes preguntar cómo imprimir un documento, o no sé imprimir un documento, o no puedo imprimir un documento, o simplemente el documento no imprime. O imprimir no puedo, ¿correcto? Entonces, de cualquier manera como tú le digas, el ser humano te va a entender. Un sistema cognitivo como Watson también te va a entender. Y te va a poder orientar en una respuesta precisa a tu problema. Incluso, podría pedirte más información porque el que no puedas imprimir un documento puede derivarse de varias cosas. Entonces, te puede ir pidiendo información y él se va a ir alimentando de esa información. Cuando él vuelva a escuchar una problemática similar, podrá brindar la solución que aprendió al momento que te trató de ayudar en ese instante. Si uno crea una computadora lo suficientemente potente como para simular la conciencia humana, como para pasar el famoso test de Turing. El test de Turing consiste en preguntar a una computadora un sinnúmero de cosas y esa computadora contesta como un ser humano. Y si no te das cuenta que es una computadora, podría estar en la otra habitación o podrías hablar con esta computadora por teléfono y te convencería que es un ser humano. Si eso sucede, entonces ya no tiene sentido, por lo menos desde esta prueba, preguntarnos si es que tiene o no conciencia la máquina. Porque, ¿cómo probarías que yo tengo conciencia o que tú tienes conciencia o que las personas tienen conciencia? ¿Cómo sabes que las personas son conscientes? La única manera de saberlo es conversar con ellas y llegar a esa conclusión. Si eso vale para personas, ¿por qué no vale para máquinas también? Porque uno podría decir que así la máquina pase el test de Turing, igual no tendría conciencia porque no es un ser humano. Es decir, es chauvinista. Es decir, que la conciencia únicamente puede emerger en el ser humano. Yo diría que no, la conciencia puede emerger en diferentes estadios, en diferentes animales, puede emerger en inteligencia artificial, creada por una computadora muy potente, por un programa muy complejo. Podría emerger la conciencia también, igual que en una alienígena, a una especie alienígena podría haber desarrollado conciencia también. Eso no lo descarto. Y si hay conciencia, si hay la posibilidad de sentir placer y dolor, si hay la posibilidad de temerle a la muerte, si hay la posibilidad de tener una vida social compleja, etc. Entonces, el estadio de la conciencia importa y debería recibir o tener ciertos derechos. Si no, si creamos androides tan complejos o más complejos que las personas y no les damos derechos, estamos sentando las bases, creo yo, inevitables para una revolución. Actuar con humanos en tiempo real, de manera natural, ya no es una ilusión de la ciencia ficción. Una computadora que aprende durante el día a día mediante evidencias y tomando como base estas evidencias para tomar decisiones, podría hasta poner en jaque a ciudadanos guiados tan solo por impulso sin evidencia científica. Estas máquinas no solo leen y procesan funcionalmente, sino que además descubren lo que llevaría a estas máquinas al nuevo conocimiento. La ayuda de estas computadoras cognitivas a los científicos y al humano de a pie, transformará con su aprendizaje constante el futuro del conocimiento. ¡Suscríbete al canal!